¿Quién iba a decir a estos pescadores valencianos que al final acabarían pescando plástico y que ese plástico serviría para crear una colección de moda? Pero así es, y es que de sus redes ya no salen solo peces o gambas, sino también mucha basura, bolsas, neumáticos, botellas, envases... Plástico. ¿Ves más ahora que antes? Sí, sí, mucho más. ¿Por qué? Porque tirarán más, no lo sé, porque tirarán más. La gente, sobre todo en verano más. 200 barcos a rastreros de puertos valencianos han sumado a este proyecto ecológico. Frente a quienes les acusan de dañar el medio ambiente, estos pescadores han decidido recoger la basura del mar. Nada regresa al agua, todos los residuos son depositados en contenedores en el puerto. Allí se seleccionan los envases plásticos fabricados con PET, tereftalato de polietileno, que después son transformados en fibras de poliéster de gran calidad. Con ellas, la empresa de moda Ecoalf diseña prendas de vestir, convirtiendo una iniciativa ecológica en un innovador proyecto empresarial. Necesitamos unas 60 botellas para una yarda de tela. Para hacer esta chaqueta se necesitan 80 o 90 botellas de plástico. Esto también está hecho con botellas. Hicimos un test en enero con mil buceadores. Recogieron 7 toneladas y media de basura en un solo día. Y no es solo un problema en España o Tailandia. Es el mismo problema en México, Colombia o Haguay. Es un problema mundial. Se calcula que la humanidad irá cada año al mar 8 millones de toneladas de basura, una cifra que además tiende a aumentar. Es un problema mundial. Es un problema mundial. Gracias.